¿Qué tal? Bienvenidos. Ya tenía ratito que no grababa un video y esta vez haremos un maquillaje inspirado en algo mexicano, un corazón espinado con tonos verdes y dorados. Comenzaremos poniendo un poco de sombra marrón en la parte del párpado fijo para darle transición y vamos a profundizar con un café más oscuro para precisamente delimitar nuestra cuenca. Vamos a hacer un corte de cuenca y aplicaremos un verde más oscuro como bandera en las esquinas del párpado móvil como un tipo aloei y aplique un verde más vibrante, un verde pasto más o menos en la parte central del ojo para darle un efecto satinado busqué una sombra de ese color pero como no tenía entonces vamos a ponerlo encima para que se viera un verde como brillosito, amarillito y en la parte central del ojo vamos a aplicar el dorado. Volvemos a retocar el verde para que se vea la diferencia de color en las esquinas y en el centro y nuevamente ponemos más dorado en la parte central. Retocamos y en la parte inferior vamos a poner un poco del verde claro y vamos a poner en la parte central un poco de dorado. Recuerden que si no tienen estos colores en una paleta pues ustedes pueden hacer las mezclas necesarias para tener el color que desean y eso fue lo que hice porque no tenía el tono exacto. Así que después delineé mis ojos y alargué un poco hacia la línea de lagrimal, apliqué pestañas, ilumine mi rostro y ahora los labios. Apliqué un poco de sombra dorada pero para que fijara más le pones un poco de fijador, agua de rosas y lo aplicas a toques en tus labios y después con un poco de gloss vas a sellar este color. Considero que se ve bonito así por si no tienes un labial de ese tono metálico tú lo puedes crear con tus sombras y fijamos el maquillaje. Podía haberlo dejado así pero quería que se viera más más intenso el color dorado como un look en el cual me inspiré de Dani Amescua y entonces apliqué un poco de dorado intenso que encontré en esta paleta de Rebel Eye de Perplex a toques y listo. Así quedó. Gracias por ver. ¡Felices fiestas!